Es una palabra que te brindaba el día Porque me hace tanto dolor y me da el colegio A ver, dice Pero más que quiera olvidarme A ver, dice Cuanto por un cariño o mío que no A ver, dice Me duele escuchar tu nombre, rematame Pasar por todos los lugares, mi vivo, amarte Me duele imaginar el volumen cuando escuche una presión Y me duele escuchar tu nombre, rematame Me duele con inquietud Conocer a la de la victoria que soy el mejor que tú Porque tú hiciste demasiado para mí Y me duele escuchar tu nombre, me duele escuchar tu nombre Me duele escuchar tu nombre, rematame Pasar por todos los lugares, mi vivo, amarte Pasar por todos los lugares, mi vivo, amarte Me duele imaginar el volumen cuando escuche una presión Y me duele escuchar tu nombre, rematame Pasar por todos los lugares, mi vivo, amarte Mi vivo, amarte Pasar por todos los lugares, mi baila y mi vater Me duele imaginar el volumen cuando escuche duda Hay que decir Te juro, mira, de mi vida A ver, aquí dice Se me va Se me va el cuerpo Y para que sigan bailando